Alguien que nos acompañó desde el inicio de este caminar, de este largo caminar aquí en el Centro Cultural Latinoamericano y que seguramente les va a encantar y nos lo va a hacer ya bailar. Y a propósito después los invito para que continúen bailando ya con el sonido del DJ Enzo Morena. Ah no, Elmer, Elmer va a ser el DJ esta noche güey, o Toñito, ¿Toñito va a ser el DJ? Bueno, paseamos por Uruguay, El Salvador, México y nos quedamos con el DJ de México, Toñito. Muy bien María, gracias por haber participado, qué linda tu participación, te esperamos también las próximas semanas. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Jerry, el gitano. Sí, sí, sí. Venga, te senta, ¿dónde estás? hasta el final de la canción como si nada piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas soy yo un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa soy como no fui siempre en tu vida una noche de bebé y despedida voy a contar la historia de un cantaje que en el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie le supiera su propia decepción su larga espera te va a aclarar que no es la vida mía que cualquier cochile es pura fantasía yo me olvidé de ese cariño falso hoy me viene a pagar con un aplauso como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro clavado como una esquina y así va pasando el tiempo sin harinar decirte lo que a diario voy sintiendo por temor quizás no irte cosa que no quiero como quisiera decirte como quisiera decirte como quisiera decirte que cuando contempla el cielo su estrella me va diciendo como puede ser como quisiera decirte como quisiera decirte que eres mi amor que te sentí de tan lejos de a poco como estoy moviendo que quiero quedes conmigo como en un final de cuentos como quisiera decirte como quisiera decirte decirte cuanto le quiero como quisiera decirte que hoy sea el capítulo Oye tu voz, sin miedo, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú estás aquí. A cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Unión a plor y en mí, tu esencia es el que voy, y un risaco en mí. Pero escuchar algo que en mí la son, no brinca más el sol, desde que tú no estás, y ahora no estoy. Oye, oye. Oye, oye. El tema de Lucila es un empleo de los ángeles negros en Sudamérica y Centroamérica, recordando a los maestros, los maestros de la Fuente y los amigos de México. Amor, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, ya que el cielo se murió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana no es brillante o quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, en la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorne su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das. Que tú me das. ¡México! 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 Muchísimas gracias Jerry Bienvenido una vez más A esta que es su casa también ¿Dij? ¿Nos vamos? Todos están invitados a bailar Muchísimas gracias por su participación Los esperamos el próximo sábado Mil y mil Gracias No, los colores no Gracias a eso Moreno En el sonido Gracias a Patricia Que nos ha apoyado Y a Adrián Valdés, el poeta cubano Que también ha colaborado esta noche con nosotros Este espacio es de todos Todos pueden ayudar En verdad Estamos siempre en la expectativa De la participación de todos Muchísimas gracias Y ahora sí Por favor A bailar DJ Loca, loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te habías enamorado Hace un saludo y mentir En torcer la decisión Confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te habías enamorado Hace unos años Y me siento Dentro de la emoción Confirma el sentimiento Quema la suerte en el amor Que te vuelve la suerte en el amor Y si a la ciudad Lo que hay que vivir Lo que hay que sueñar Y que ir Te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia Muero por saber qué pasó contigo Todos estos años en que no lo sigo Muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de humanidad La que me dice qué hacer La que pregunta por qué Y cómo, cuánto, no sé y dónde Te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia A la suerte de amor Mi buena suerte de amor Y si a la ciudad Lo que hay que vivir Lo que hay que sueñar Y que vivir Te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia La que me dice qué hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!